La primera prueba que se hace de este tipo de motorización en la República Argentina y estamos complacidos y agradecidos a la empresa Corben Motors Argentina a que haya elegido a la STM como primera experiencia nacional acompañando la voluntad del gobierno provincial en escalar y mejorar cada día el medio ambiente y también contribuir a bajar el costo del sistema porque aquí hay un aporte económico que está vinculado con disminuir el costo del combustible y también una ganancia ambiental que implica menos contaminación y cumplir el objetivo que persigue el gobierno en cada día brindarles mejores servicios al ciudadano acompañados de una mejor calidad del ambiente. Vienen dotados de última tecnología, son motorizados 100% a GNC, o sea que no podrían funcionar con otro tipo de combustible. Vienen dotados de todo tipo de medidas de seguridad incluido para personas, digamos, de capacidades disminuidas a los efectos de facilitar su transporte dentro de cada unidad. El compromiso de la empresa en el desarrollo de las energías renovables, el compromiso también del trabajo conjunto entre lo público y lo privado y la idea es que esto se pueda ir desarrollando, que pueda redundar en un beneficio para la comunidad. Esto forma parte de un plan estratégico de la empresa, somos en la provincia de la primera incursión en este tipo de unidades, así que bueno, la idea es poder seguir... en materia de combustible a GNC, es un colectivo que solo en dióxido de carbono ahorra un 70% de emisiones respecto al diésel. Hemos recibido en este caso una muestra de este colectivo, que no solamente el ahorro es en dióxido de carbono, sino también en contaminación sonora. Es un colectivo que tiene mucho menos decibeles en su funcionamiento que el combustible convencional o diésel, así que bueno, tenemos muchas expectativas y veremos cómo podemos avanzar el año que viene para incorporar en nuestra flota más colectivos de esta característica. Y vamos a ir recibiendo diferentes propuestas, en diciembre vendrá otro colectivo, en enero otro, para luego poder hacer una licitación y adquirirlos si todo sale bien el año que viene. Ha sido muy importante en este sentido que se haya destrabado la discusión legislativa en cuanto al financiamiento, porque es la única manera que podemos adquirir este tipo de unidades. Es muy importante que esto también lo vea el usuario día a día, hoy ya lo puede disfrutar con los colectivos eléctricos, tenemos troles, tenemos en nuestra tranvía que es eléctrico, empezamos con una ley, seguimos con una actualización de la empresa, continuamos con la flota más importante de Argentina y la segunda de Latinoamérica en materia de colectivos eléctricos. Y bueno, sin duda sería un paso muy importante poder darlo, va a depender de muchas condiciones, pero ya lo estamos probando. Este colectivo va a estar 60 días circulando en la provincia de Mendoza, en el área metropolitana, y va a ser de forma gratuita para los usuarios, para que puedan ver la experiencia de este tipo de combustibles.